Que tus sueños más valiosos, no se vayan con el humo de tu desgracia El poeta del siglo, algo pesado Esto no es cuatro babies y no es reggaetón Y no soy Osuna ni el de la ocasión Solo soy un rapper cantando la verdad Quitando de tu cabeza la mediocridad De cantar y escuchar música tan basura En lo por seguro que perdido ya estás Nada más fatal para esta sociedad Que escuchar cantantes con retraso mental Y es que no es que los critique ni siquiera que me importe Pero si me duele ver en mi sociedad Tanto niño y niña que ahora los imita Y así están jugando con su sexualidad La verdad esto es inmoral, esto no me gusta Y tengo derecho de expresarlo Y tengo derecho de decirlo Que pierdes tu tiempo en escucharlos Si cantas basura dañarás tu mente Y dañarás el alma de una generación Si acaso te recuerdan verán que tú no existes Y que solo existe lo que los dañó Y cuando reflexionen verán que solo fuiste Un tremendo estorbo a su vida espiritual Y te reclamarán por el daño que causaste Tanto gozadero ocultando la verdad Y no soy el pitbull ni soy daddy yankee Yo no soy famoso como esos cantantes No pierdo tu tiempo con el chiqui 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 Porque yo hago rimas de catorce kilates Como piedra preciosa esa es mi manera de cantarte Esa es mi manera de mostrarte Que si me importas que eres valioso y debes superarte Dependemos de ti todo nuestro país Eres el futuro de toda la nación Pero si tu ejemplo es música basura Y fumarte hierba es tu estilo de vida Dudo mucho que llegues hasta arriba Y serás la vergüenza de toda tu familia Dudo mucho que llegues hasta arriba Y serás la vergüenza de toda tu familia Si cantas basura dañarás tu mente Y dañarás el alma de una generación Si acaso te recuerdan verán que tú no existes Y que solo existe lo que los dañó Y cuando reflexionen verán que solo fuiste Un tremendo estorbo a su vida espiritual Y te reclamarán por el daño que causaste Dando gozadero, volcando la verdad No soy Nicky Jan, ni Wisin y Adel No soy Don Omar, ni tampoco el arcángel Yo soy de verdad, salí del cacerío Yo no soy Bad Bunny, yo soy positivo Y es que esos cantantes que son tan famosos Tienen mi respeto porque son tan famosos Pero lo que cantan sigue siendo basura Que daña a mi cultura y a mi generación Y es que trap, reggaeton o del género que sea Es que no fue el ritmo lo que me enfureció Es la clase letra que suena tan bajera Que daña a la mente y arruina el corazón Es la clase letra que suena tan bajera Que daña a la mente y arruina el corazón Si cantas basura, dañarás tu mente Y dañarás el alma de una generación Si acaso te recuerdan verán que tú no existes Y que solo existe lo que los dañó Y cuando reflexionen verán que solo fuiste Un tremendo estorbo a su vida espiritual Y te reclamarán por el daño que causaste Dando gozadero, ocultando la verdad Y conoceréis la verdad Y la verdad gozará Libres El poeta del siglo Más que positivo No